Antes de hablar del PRI, quiero que hablemos sobre el Poder Judicial, porque justamente ha sido uno de los temas que debemos seguir tocando, debemos seguir hablando, y yo quiero hacerlo desde esta perspectiva de en dónde están las víctimas a las que me imagino tendrían que haber escuchado los integrantes del Poder Legislativo para poder pensar en una reforma. Porque si nos vamos a centrar exclusivamente entre lo que dijeron los jueces, ministros, magistrados o integrantes del Poder Judicial versus abogados, estudiantes o académicos, pues nos vamos a quedar con una visión incluso sesgada. Por mucho que haya opiniones distintas, nos quedamos con una visión sesgada de lo que se necesita al interior de la reforma al Poder Judicial. Entonces, la bolita se ha estado pimponeando entre este sector, entre el sector político y el sector legal. Y una de las cosas que no les ha gustado a los abogados, por ejemplo, es que se haya evidenciado algo que todos sabemos, que incluso tampoco es como que vemos mal, pero no les gusta que los tachen de esa manera. Como cuando una abogada en Jalisco dijo que la neta es que no se saben los artículos de la Constitución de memoria y hagan de cuenta que fue el momento para salir a lincharla porque tiene una relación o tuvo una relación con Antonio Tolini. Y entonces, a ver, yo ni siquiera creo que se les exija saber la Constitución de memoria. Evidentemente saber qué es la Constitución y para qué te sirve. Pero justo lo que ella decía es que para muchos la Constitución era nada más un papel, nada más ahí tener el papel. No, no, no un documento que se va modificando conforme a las necesidades, conforme a la actualidad y demás, sino que es un simple documento ahí como que el papel es el papel y la ley. Incluso lo entienden de otra manera. Ni siquiera dentro de esas diversidades he escuchado que en las en los foros o que en las discusiones por la reforma al poder judicial se haya invitado a familiares de personas que están privadas de la libertad por algún tipo de injusticia. Personas que están sin sentencia. No he escuchado ni siquiera la voz, por ejemplo, y lo digo así también neta, de los abogados de oficio, no de los titulares de la dependencia, no hablo de los abogados de oficio, los que tienen 40 casos y no pueden ni siquiera con uno o dos. He escuchado solamente a las esferas de arriba. Si en esa dinámica nos vamos a quedar dentro de la discusión del poder judicial, en realidad no espero que la reforma al poder judicial se pueda hacer más, hacer mejor o ser perfectible bajo esa lógica. Regresando y con eso empiezo porque sí quiero dejar claro que creo que hace mucha falta escuchar a las voces de las víctimas del poder judicial, aquellas personas que por una que porque no les entregaron un amparo a esas personas que porque no les otorgaron una medida cautelar, aquellas personas que porque no recibieron algún porque no se dio una orden de cateo a esas personas que al final no ni siquiera se acercaron a la justicia porque un juez no hizo su trabajo. Esas son las que a mí me gustaría escuchar porque entonces entenderíamos muchas cosas y aunque nosotros las vemos de este lado, me encantaría que los diputados y senadores las tuvieran sobre la mesa. Pero bueno, el tema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la neta es que sí, se le debería de hacer una modificación a la reforma al poder judicial y es eliminar el requisito de experiencia para los próximos jueces. Pues considera que el único, volvemos a lo mucho que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la lealtad, la lealtad al pueblo de México en este caso y que bajo la lógica no es necesario tener esta famosa carrera judicial que es a la que le llaman, sino que evidentemente tiene que ser abogado, ¿verdad? Pero que debería de haber otros requisitos y no necesariamente ese. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Parto de eso porque la ministra Piña salió a dar su propia versión de los hechos. Se ajuste y nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa. De que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó. Porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado, sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley está lleno de frescura de ideales de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cinco años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están diez años de experiencia. ya los diez años, ya saben, ya los diez años, ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen, no, ¿y la experiencia? Sí, van a ser abogados titulados, y la escuela, pues. Y si hace falta, pues, un curso especial, se lleva a cabo sobre la función específica de un juez. ¿Qué es muy compleja la impartición de justicia? Pues cierra con eso el presidente diciendo, pues, que es muy compleja eso de la impartición de justicia. Yo no soy abogada, evidentemente, yo sí creo que deben de tener experiencia, pero también reconozco que no es suficiente el que tengan cierta experiencia laboral como para que esa sea la máxima en decir, no, pues, es que ya, con eso ya lo hicimos, ¿verdad? Ya, no pasa nada, con eso ya tenemos, este, ya, suficiente. Yo creo que es como decía, ¿no? Como decía el dicho, ni muy, muy, ni tan tan. Ni muy, muy, ni tan tan, es correcto, yo creo que ni muy, muy, ni tan tan, pero si nos vamos a lo, a la práctica, a la práctica textual, a la práctica real, pues, no es garantía que tengan carrera judicial los ministros o los magistrados para decir, ah, no, ya, ya sabemos, ¿no? Ya estamos, ya estamos seguros, ¿no? De lo que van a hacer y que van a hacer un buen trabajo. Tenemos ministros de carrera o tenemos magistrados o tenemos jueces de carrera judicial y en realidad lo que hacen es, pues, dejarse vender. Creo que el tema de la experiencia ni siquiera está relacionado con si efectivamente van o no a servir a los intereses de la justicia, del pueblo, de la Constitución y demás. Por eso recorda un poco lo que decía esta abogada de, pues, es que la Constitución no nos la sabemos a memoria, de memoria no nos la sabemos y muchos abogados se sintieron bastante ofendidos porque se dijo que no sabían la Constitución de memoria. El punto aquí es, no es si se la saben o no de memoria, el punto no es si tienen o no experiencia, el punto es que respeten la ley, que respeten las leyes. En el caso, por ejemplo, de las reformas que hagan en el Poder Legislativo, si las van a declarar inconstitucionales es porque las revisaron de fondo y eventualmente alguna de estas modificaciones es inconstitucional. No como le hicieron con la electoral o con la eléctrica, que sin estudiarlas y por los amparos de unas cuantas empresas, dijeron que era inconstitucional a beneficio de esas empresas. Ese es el problema. Y eso va mucho más allá de la experiencia o no, porque podrían o no haber tenido experiencia y eventualmente se dejaron llevar por las presiones o los billetes de un grupo corporativo que no estaba de acuerdo con una reforma. Y exactamente está la interpretación de la ley. Por supuesto que creo que cualquiera, si se trata de interpretar, cualquiera puede interpretar. Para eso no necesitas experiencia. Para interpretar bien, ahí es en donde depende quién es la persona, porque cuando uno va a interpretar, entran ideas propias, entran experiencias personales. Cuando interpreta una persona o alguien interpreta una ley, la está interpretando al modo en que la entiende. Y muchos factores personales o ideológicos intervienen en esa interpretación. Aquí creo que lo que deberíamos regular es los límites de la interpretación de la ley. Porque si no vamos a ponerle unos límites a la interpretación de la ley, entonces vamos a dejar que cualquier persona por presiones, por amenazas, por compra, por lo que ustedes quieran, termine interpretando a modo. ¿Qué tanto se va a interpretar o no? Es más, se debería de interpretar en qué casos y en qué casos no. ¿Cuáles son los límites? Simplemente no existen. El punto es que justamente en lo que fue la inauguración de la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra Norma Lucía Piña, entre otros asistentes, ¿verdad? Pero la ministra Norma Lucía Piña habló y dijo un par de cosas que me parecen interesantes porque se interpretan, hablemos de la interpretación, se interpretan como una presión en contra de la reforma al Poder Judicial. Esta es la primera vez que en realidad escucho a Norma Piña decir que sí es necesaria una reforma por el tema del aconsejo y la judicatura. Recordemos que la reforma al Poder Judicial no solamente abarca que se separe al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte para que sean dos personas distintas y que ahora sí funcione el Consejo de la Judicatura como este organismo regulador interno de la Suprema Corte. Mientras es presidido por la misma persona, pues es juez y parte quien está allá adentro. Entonces, justamente una de las partes de la reforma es separarlo, el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte y que además este se divida en dos, en una parte administrativa y en una parte que esté relacionada con el actuar de los integrantes del Poder Judicial, uno meramente administrativo. Entonces, esa separación, bueno, ahí dice Norma Piña que la reforma es perfectible, pero le hace una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de que estén abiertos al diálogo, de que no se cierren y critica fuertemente que todos los muertitos, digo entre comillas, se le carguen al Poder Judicial cuando hay una enorme deuda en materia de seguridad y eso no le compete al Poder Judicial. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Norma Piña para que vean de qué estoy hablando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Le doy la más cordial bienvenida a la diputada presidenta Marcela Guerra Castillo y al diputado Óscar Cantón Cetina, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos acompañan en el presidio. Agradezco especialmente a la UNAM por abrirnos sus puertas y permitirnos desarrollar este último encuentro en estas instalaciones. En particular, agradezco a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. También agradezco la presencia de mis compañeros y compañeras ministras. Doy también la más cordial bienvenida a las y los presidentes, a un grupo de madres buscadoras provenientes de los estados de Chiapas y Quintana Roo. Después de escucharlas recorrer el camino que han transitado, encontramos que su contacto con las autoridades las han llevado a contar su historia una infinidad de veces. Han tocado más de 20 puertas hasta llegar a la puerta de la Suprema Corte y siguen sin encontrar solución. Lo que más escuchamos en esa reunión fue ya solo buscamos nuestro derecho a la verdad. No están cansadas de buscar, están cansadas de sus contactos con las autoridades que no resuelven. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos de este lado. El año pasado comenzamos con los preparativos para organizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia. Decidimos que el objetivo más importante era, precisamente, revisar el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia, pero desde la óptica y la experiencia de las personas que lo necesitan. Nos dimos cuenta de que, para realmente encontrar soluciones, también teníamos que voltear a ver a quienes trabajan día a día en estos sistemas. El policía de proximidad, el agente del Ministerio Público que hace guardias, la trabajadora social que atiende víctimas de violencia, el abogado que defiende asuntos familiares, la activista que defiende derechos de las mujeres, el juez de primera instancia y la magistrada que revisa su actuación. Nuestra imagen de la justicia suele estar muy lejos de todas estas personas también. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos en qué hemos fallado para que, a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de 3 mil 500 personas de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla. Estos son testimonios de personas cansadas de sus problemas legales a los que no les ven fin. Y tienen razón, no podemos escuchar sus historias sin reconocerlo. Lo preocupante es que esta es la realidad, no sólo para las víctimas y los usuarios del sistema, sino también lo es para quienes ahí trabajan, ya sea desde los distintos poderes y niveles de gobierno o bien desde el sector público o privado, la sociedad civil y la academia. Señoras y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no sólo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, ésta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. el contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente ajeno a los vaivenes de la política es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. si la reforma judicial se aprueba en sus términos ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Chemban, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. sí, México lleva muchos años inmerso en una importante crisis de seguridad pública y justicia. ¿Ven cómo Norma Piña se le va básicamente así para construir, o sea, nosotros cuando hicimos una revisión para ver lo del Poder Judicial, pues vimos que en el tema de la seguridad, pues es que hacía falta más seguridad y el problema está en la seguridad y buscar a las madres buscadoras, o sea, por supuesto que si nos ponemos a buscar factores que le hacen falta a México para asegurar justicia y seguridad, claro que las fiscalías, ministerios públicos, las propias policías son indispensables. Esa es una estrategia de seguridad que por supuesto se necesita mejorar, pero aquí el eje es que uno de los problemas es el Poder Judicial y yo lo que noto mucho en Norma Piña es que se ha ido moldeando a la exigencia ciudadana, ¿a qué voy con esto? Pasó de decir que no existía corrupción en el Poder Judicial a decir que la reforma al Poder Judicial que nace entre muchas cosas, la corrupción que existe en ella, es necesaria pero perfectible y en vez de centrar su atención en qué sería perfectible dentro del Poder Judicial le regresa la bolita a un tema de seguridad que está relacionado directamente con las detenciones. Pero vuelvo al punto que hemos explicado durante muchísimo tiempo, ¿de qué te sirve tener una gran estrategia de seguridad con policías y agentes que vayan a realizar detenciones? Cuando para hacer una orden de cateo, o sea, para poder catear un domicilio, para poder arrestar a una persona, necesitas la orden de un juez que solicita el agente del Ministerio Público, pero es el juez el que la da. O sea, un juez es el que te autoriza detener a una persona y es el que te autoriza una cateo, o sea, hacer un cateo. Sin estas cosas, entonces, no tienes posibilidad de detener a una persona a menos que lo agarres infraganti cometiendo el delito con las manos en la masa. ¿Qué pasó con el hermano del líder del cárter Jalisco Nueva Generación? Como no les autorizaban una orden de arresto o una orden de cateo, tuvieron que montar un operativo para ver cuándo lo agarraban infraganti, a ver cuándo lo agarraban con las manos en la masa. Tuvieron que montar el operativo. Detienen, eventualmente lo agarran con un arma, lo detienen con un arma, llegan, lo presentan y demás, y en una audiencia el juez dijo que él no creía que una persona de la edad del hermano del líder del cárter Jalisco Nueva Generación pudiera cargar un cuerno de chivo. Entonces, ¿de qué te sirvió que armaran toda una estrategia y un operativo para poder detener a una persona cuando un juez no dio una orden y cuando después lo detienen, entonces un juez dice, es que yo no creo que eso haya pasado. Eso sin quintar el factor del medio que es la fiscalía, ¿verdad? Que es la fiscalía, en este caso la Fiscalía General de la República que como le quedó bien grande el cargo a Hertzmanero por cierto, sin quitar del medio ese factor. Pero entonces ¿de qué te sirve? Se necesita hacer una reforma profunda al Poder Judicial y bueno, Norma Piña termina queriendo hacer énfasis en lo que hace falta en materia de seguridad y no hacer un énfasis propio en lo que está pasando dentro del Poder Judicial y evidentemente dice que está en contra de la elección de los ministros y magistrados porque dice que va a llegar la persona más popular y no la más preparada. Bueno, en el caso de Norma Piña ella no cumplía con ninguna de las dos ni la más preparada ni la más popular en realidad. Ella es el vivo ejemplo del influyentismo. Norma Piña y Lainez Potisec ambos llegaron porque les construyeron en el caso de Lainez Potisec es Videgaray el que le construye una carrera judicial para cumplir con los requisitos y después conseguirle los votos a través del Senado y en el caso de Norma Piña pues efectiva no era. Entonces en realidad siempre ha sido un tema de popularidad en el Poder Judicial y no de popularidad de ver a quién le caes mejor sino de a ver quién es el más poderoso que mueve sus fichas para conseguirte los votos en el Senado. De eso se ha tratado la elección de ministros y magistrados de a ver quién se vuelve más popular o a ver o son una moneda de negociación entre partidos para ver si yo voto a favor del que tú quieres entonces tú después vas a votar a favor de mi iniciativa. En eso son los ministros. ¿Cuál entonces es la diferencia entre que los elija el pueblo a que los elija los senadores? En realidad es muchísima porque es mucho más difícil convencer a millones de personas de que una persona es buena para llegar a un cargo es más complicado más cuando estamos hablando de un poder judicial cuando la elección de los ministros y magistrados se plantea sin recursos públicos o sea no van a hacer campaña van a utilizar los tiempos oficiales en medios de comunicación para poder presentar su propuesta y entonces el pueblo votará por ellos ellos no van a hacer campaña no van a hacer una campaña en las calles pidiendo el voto popular no la van a hacer así no está planteada la elección de ministros y magistrados está planteada que utilicen única y exclusivamente los tiempos oficiales en radio y televisión y sus propios medios en redes sociales si quieren pero no está planteada para que utilicen tiempos para ir vamos a hacer campaña no no está planteado así por cierto entonces viendo estos dos escenarios en realidad cuál es la diferencia me causa mucho conflicto que los propios ministros no quieran aceptar que ellos han sido sujetos no a la popularidad sino al influyentismo de una figura para ser ministros del poder judicial en ese momento o sea tal cual si están ahí es porque una figura los impulsó da la casualidad ¿verdad? que esa figura el presidente de la república ¿no? Pecata minuta esa es la figura que los impulsó para que se convirtieran en ministros de la suprema corte ¿a través de qué? a través de la negociación en el senado de la república ¿y hoy les molesta que sea el pueblo el que decida? o sea en realidad no es que no es que les moleste que llegue el más popular en vez del más preparado no lo que les molesta es que no van a tener una figura que impulse su carrera porque va a costar mucho trabajo que empiecen a impulsar los votos de los 98 millones vamos a de la mayoría del pueblo de México que puede votar para que quede una persona van a tener que convencernos con argumentos y van a tener los tiempos oficiales de radio y televisión y pues aguántense con eso amigos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!